Sabrás que estoy muy cambiado que no soy el mismo, el mismo de ayer Sabrás que estoy solo y triste, que estoy ya cansado que no creo en nada más Dirán que noche tras noche me embriago queriendo poderte olvidar Dirán tantas cosas que mi ombria ya perdí Dirán que mi vida hoy destruí Dirán que alguna vez hasta las calles me arrastré Dirán que una noche hasta lloré Sabrás que con tus mentiras Dejaste una herida marcada hasta mi final Sabrás que por tus engaños no tengo motivos Ni tengo por quien vivir Dirán tantas cosas que mi ombria ya perdí Dirán que mi vida hoy destruí Dirán que alguna vez hasta en las calles me arrastré Dirán que una noche hasta lloré 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 Dirán que alguna vez hasta en las calles me arrastré Dirán que una noche hasta lloré Dirán que una noche hasta lloré